Vamos a ver, tenemos el video ya del encendido. Miren ahí, el vicepresidente ejecutivo de la sede EEE, Rubén Bichara, hoy cumplió su palabra y es que hoy a las 3 se hizo el primer encendido de la central termoeléctrica Punta Catalina. La empresa norteamericana Coal Energy resultó ganadora de la licitación y posterior subasta inversa para suplir 462.000 toneladas métricas al carbón mineral que usará la central termoeléctrica Punta Catalina en su periodo de prueba a partir de noviembre de este año. Punta Catalina está integrada por dos unidades de generación eléctrica de 376 megavatios brutos, cada una para un total de 752 megavatios brutos ubicada en el distrito municipal de Catalina, allá en Baní. Esta central, ¿verdad?, generará energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno.